Todos mis homens odian a Francia Es obvio, algo obvio Porque las personas francesas son malas Francia es malo Osea El país en sí mismo es molesto A ver, quiero jugar, quiero jugar otra cosa ¡Cobre mi ash! 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 Me veían, ¿no? ¿Está reto el personal o qué, gente? No se veía, ¿eh? Desde dentro Se veía, creo que si movía el cañón por dentro Y se veía en la pared, creo No nos vamos a dar Un enero sen ¡Oh, mierda! ¡No sé dispara a esto! Quería disparar y recargar, claro No sabía Pero es que ganará Voy a ganar ¿Ustedes dudan? Yo no dudo O sea, la... No dudo yo Más los que tienen el snip, el hanzo, tío, ese que me hace mucha pupa, eh, de lejos La verdad es que duele bastante lo que me hace ese hanzo Hay que irse, hay que irse, gente Hay que ser paciente, eh, hay que ser muy listo, tío, para jugar este personaje Paciente y listo, tío Soldier on the right, low HP, eh Que venga quien quiera Que os mato GG Ahora, ahora flanqueo más, ahora flanqueo más La gente se está tilteando en el chat, ¿vale? Espérate, a ver si lo puedo subir el chat Aquí podéis ver el chat Escogió Bastion porque está troleando No Error Afirmación errónea Está roto si sabes usarlo Pero tiene mucho counter, tío Eso no me lo puedes negar En plan, si sabes usarlo y si el equipo enemigo no se entera de una mierda Tienen que cumplirse todos esos factores Tienen que cumplirse todos esos factores Me acaban de reventar el culo, tío Ahora me está carreglando la asia, en verdad Pero tienes que estar, la cosa es, tienes que estar tú posicionado antes que el otro, ¿sabes? Si no, no, si no, no puedes Si no, no puedes Y en cuanto te vean dos personas, ya estás muerto Si no tienes una versión encima, claro Habla como un bastión Bastión, ven aquí Yo, no tenemos flanqueo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ay Vas a intentar ¡Hocpe la campanita! Un superfono Un superfono Me morí No sabía que estaba el soldier ahí con ellos Vamos a hacer Vamos a hacer una jugada Una jugada que empieza ahora y acabará luego ¿Vale? Pero la jugada empieza ahora La jugada está empezando No me tenía que haber visto la Ana La Ana no me tenía que haber visto, tío La Ana no me tenía que haber visto Tengo otra idea O sea, acaban de tirar el nano, ¿eh? Le he quitado la kill Vamos con un par de huevos Vamos con un par de huevos Go, Ash Con un par de huevos Go Oh, no Shit Bien No, mierda, me he puesto mal Aquí, aquí No, mierda, me he quitado la kill No 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 Macho Veis esta troleada, tío Vale Perfecto Vale Bateadísimo He ganado He ganado La segunda ronda La segunda ronda El equipo enemigo Estaba troleando, tío O sea, yo no he hecho nada Literalmente no he hecho nada En la segunda ronda En la primera un poco sí En la primera me he hecho una franqueadinha guapa, ¿eh? Hostia, lo voy a volver a jugar, ¿eh? Lo voy a volver a jugar, tío Y el equipo enemigo Ultra cabreado, ¿eh? Ultra picado, tío El equipo enemigo se ha picado a muerte, ¿eh? La muerte Y el equipo enemigo se ha picado, ¿eh?